Quisiera esperarte despertar al arruño Que los besos se pueda dar de lo que pido Te pido en un lado de mi vida Cominar con fantasía Para no llorar E incluir por el pueblo mío Te pido en un lado de mi vida Para no pensar El viaje donde quiera estar presente Para morir o sufrirá La tristeza que siempre deja Es el sabor amargo de conciencia Vivir sin perder Cuanto me duele Si la vida va a pasar Hoy duro vuelve Con el calor de mi vida De mi vida, de mi vida Vivo en un punto de respirar C Jesucristo. Por cuanto me duele De mi ciudad C Jesucristo. De mi vida Vivo en un punto de respirar Fuerte la luz Por ser mi vida Mi vida Ojo No hay que acabar Ni apunti Para mi despedida Y nunca Medien Siga, fría, fría Alíneas del dolor Los pies, los dedos en la dieta Muy bien, mi corazón De corazón ¡Gracias por ver el video!